Y comelo Me da, me da Que chingados es esto Le dicen Guarache como quedo en la paz Sorprendido Oh my god No manches Lo tenian amarrado Quedo como un marrano de engorde Hijo de azul Mira Le amarraron Le hicieron tragar como Tuerco Lo tenian amarrado Mira La anda acomodando La anda acomodando para el equipaje Listo eh La amarraron como Fuerco La agarraron como La agarraron como Pero allí no es Puerco Es esto ¿Qué? ¿Qué se dice? No, no No, no No, ves La agarraron Lo trae como No Lo trae como 2 veces que le pegó con la cámara